Yo creo que están sujetos a sanciones por parte de SECA en que se no le dé la nueva contratación, es decir, sacarlos del esquema de contratación en un futuro inmediato y sobre todo que sean sancionados, pero también aquí yo voy a ser muy específico, muy pronto voy a subir a la tribuna en mandatar a los acapiadores, al gobierno, más que nada que aquella gente que esté abusando, pues sea sancionada por parte del gobierno, hay instancias aquí, hay por ejemplo la auditoría que se puede… bueno, eso lo vamos a ver nosotros.